No, soy una produciera. Es peligroso. ¿Se les ofrece algo más? No, gracias. Señores y señoras, regálenme un minutito de su atención porque me siento muy orgulloso de contar en estas instalaciones con la honorable presencia de una gran superestrella. Un aplauso para Alejandra Guzmán. Me da mucha pena, pero ¿no nos regalaría una cancioncita? ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Ya! ¡Como en casa! Gracias. Pero me acompañan, ¿no? ¡Vale! Quisiera que me digas una y otra vez te quiero, baby, te quiero siempre te querré con esta lengua extranjera que me ablanda las piernas. ¡Uh! 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 con la boca de azúcar yo ya lo sé yo ya lo sé cabezas con quemaduras ¡Uh! ¡Bebe, bebe, bebe! que me has cambiado, no hay duda lo sé también y me gusta pero hoy prometo ser por ti por ti, por ti, por ti eternamente bella, bella ¡Uh! 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 que te amará por siempre desesperadamente 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 eternamente bella, bella ¡Uh! 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 ¡Alejandra! 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 ¡Bien! Gracias, amores, gracias. Mucho gusto. Te voy a compensar, señoras, por todo lo que acabo de pasar. Gracias. ¿Vamos a ser muerto? Vamos a ser. ¿Vamos a ser muerto? ¿Vamos a ser muerto? ¿Vamos a ser muerto?